El Cerro Cruz Blanca es significado de crímenes, extorsiones, secuestros y más actos delictivos. En esta nota informativa, conozcamos a las mujeres que hoy forman parte o formaron parte de esta organización criminal que es la más sangrienta de la ciudad de Trujillo. Desde la gorda Carla hasta la mujer de Paloma, son varias mujeres que se han visto involucradas en hechos donde la sangre y los grilletes fueron protagonistas. Es aquí donde la figura de la organización criminal Los Pulpos vuelve a la palestra, siendo el núcleo de estos hechos siniestros. Gorda Carla, pasiones, ilícitos y muerte. En donde me encuentro, alias Gorda Carla, perdió la vida en presencia de su menor hijo y su pareja. Lo más lamentable es que este hecho criminal estaría ligado a acciones de tráfico de terrenos y también a un tema sentimental. Gorda Carla, existiría un binomio entre la convivencia del mundo que viven y el apasionamiento sentimental en la parte criminal. Existe un binomio que al salir se enteran que la dama continúa en ese proyecto criminal, pero se unió al taita, al cabecía de esa línea criminal. Entonces, definitivamente viene esta figura del rechazo, del autoritarismo de estas fieras salvajes. Estos finales fatídicos, como el de alias Gorda Carla, serían prácticas tomadas del preso John Pulpo. Recuerden ustedes que el perfil lamentable de John Smith, usarse esta persona en su haber, en su sentencia, en su penitenciaría que tiene, él tenía por perfil asesinada a las damas que traicionaban su conducta, de comportamiento, al enterarse de que habían sido infieles. Amores que terminan de manera siniestra y que demuestran que una vida, al margen de la ley, termina en muerte. Los 12 balazos para Patty. Conocida como Patty, esta mujer perdió la vida tras recibir 12 balazos, que eran significado de sus acciones ilícitas, que hasta la iban a llevar a la cárcel, con una requisitoria vigente, y además de ello, ligada de alguna u otra manera a la facción La Jauría de los Pulpos. En este caso también se tiene información de carácter objetivo reservada, que una persona ha llegado a su entorno, recién ha salido de la cárcel, y que también habría unido intereses con otra línea criminal, de la misma motivación para detenir a esta persona objetivamente, la línea de la jaudía remanente de estos inesperables puntos. Quizás la cárcel la pudo salvar, pero la libertad le dio una agónica muerte. El muerto equivocado, el verdadero objetivo de Johnson Pulpo. En pleno Día del Padre, en un reconocido restaurante de la avenida Federico Villarreal, una persona perdió la vida, pero según una importante declaración del jefe contra la criminalidad, esta persona no habría sido el objetivo. Y también, sí, efectivamente, se tiene esta información de que la compañera, la mujer que se encontraba ese día en la escena, había tenido vínculos, vínculos sentimentales con Johnson Custorre en su momento. Y esta animaversión de carácter sentimental criminal ha sido ejecutada a través de un cachacito identificado por orden de Miller Custorre. Siguiendo los pasos de su padre, Johnson Pulpo también estaría ultimando a las mujeres que forman parte de su pasado. María de Los Ángeles Sabanto es para la policía la mente detrás de alias Paloma, el joven de 16 años que ahora enfrenta la justicia. Siendo madre, con tan solo 19 años, tenía su nombre, un vehículo menor y un alquiler, los cuales guardan el delito flagrante. Eso puede decir que fue la persona que acreditó su actividad criminal, la motocicleta está su nombre, el lugar por normativa civil, administrativa, un adolescente no puede alquilar un inmueble, por lo tanto ya fue la que alquiló y es ahí donde se encontraron los patrechos. Definitivamente, ella tiene que responder objetivamente a la justicia por los delitos conexos, directos, en la que ella participó. Una mujer que con sus adquisiciones habría llevado a Paloma a un hoyo difícil de salir. Este caso es similar a lo ocurrido en el mercado Santa Rosa de El Porvenir. Esta mujer ya son dos convivientes asesinados. Ya son dos convivientes asesinados, ya se podría decir la vida negra con todos los aspectos. Uniendo la información policial, estas son las mujeres de los pulpos. Mujeres que tuvieron un siniestro final o llevaron a sus parejas a las rejas o a la muerte. De manera preocupante, van tomando las portadas y el poder de una corporación criminal que sigue sangrando a Trujillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!